Luego que la reforma al sistema de salud fuera aprobada por la plenaria del Senado con 44 votos a favor y 13 en contra en una sesión a la que también asistió el ministro de salud y protección social Alejandro Gaviria. En el Valle del Cauca el secretario de salud departamental se refirió al tema. Yo pienso que tiene cosas favorables sobre todo en lo que tiene que ver con las redes de servicios de salud, con el flujo de recursos hacia los prestadores de salud que hoy son los que están pagando la crisis del modelo actual y obviamente mucha expectativa frente al manejo de los recursos por salud mía. En cuanto al Valle del Cauca el funcionario indicó que el departamento recibió el concepto favorable por parte del Ministerio de Salud de una propuesta de transformación de la red de prestadores de salud, iniciativa que según él beneficiará de gran manera a la comunidad vallecaucana. Nosotros aspiramos a que con el reordenamiento de la red haya más oportunidad, más calidad en la prestación de los servicios, el usuario no tenga que trasladarse desde el norte del Valle hasta Calia a buscar servicios de mediana y alta complejidad. Actualmente la iniciativa se encuentra en trámite en la asamblea departamental para que la corporación le otorgue al gobernador del Valle del Cauca las facultades y poder implementar así la red de servicios de salud. Gracias.